Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Iprix de París de la temporada 2016-2017 Fórmula E Bueno, como sabemos, el pasado sábado se disputó el Iprix, quiero decir, de París de la tercera temporada 2016-2017 Fórmula E Como sabemos, el ganador fue el suizo del equipo local, obviamente francés, de Idans-Renault Sebastián Buemi Y bueno, lideró de principio a fin este Iprix de París y sumó una nueva victoria en este Iprix de casa del equipo Idans-Renault Y como sabemos, en el podio lo acompañaron el piloto argentino del equipo anglo-francés DS Virgin Racing, José María Pichito López Y en el tercer lugar llegó el alemán del equipo Indio Magintra, Nick Heifel Y bueno, todos son, bueno, no todos son de los que estuvieron en el podio, no todos son ex Fórmula 1 Porque nunca corrió en la Fórmula 1 José María Pichito López, él es tricampeón del WTCC Pero bueno, y bueno, también como sabemos, fue una... tuvo mala suerte en este Iprix El brasileño del equipo alemán Audi Atschaffler Sport, Luca Di Grassi Y bueno, fue una muy mala carrera para el brasileño que está ubicado en la segunda posición del campeonato mundial Y como les digo, como les digo, en un rato, Di Grassi se chocó con el piloto portugués Antonio Félix Tacosta Y Jean-Éric Fernier del equipo chino Tichita chocó cuando iba persiguiendo a Sebastián Boemi Y bueno, a Daniel Lab se le paró el auto al final de la carrera Y como sabemos también, Di Grassi, que yo ya lo he mencionado antes Terminó chocando en la etapa final de la carrera Y bueno, así fue este Iprix de París Y la próxima carrera que viene será la doble carrera en el Iprix de Berlín En el aeropuerto de Berlín Que serán los días 10 y 11 de junio Es decir, el próximo mes Y ya está a punto de finirse el campeón de la Fórmula E Y seguramente Sebastián Boemi Y bueno, les deseo mucha suerte a él y a su equipo Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao